hola hola quería estar hola estás bien gracias y tú muy bien de dónde eres y el momento aquí es cerca de la verplina ventana si mejor porque aquí está nueva york como desde donde eres los estados y unidos ha estado georgia yo soy de zaragoza conoces zaragoza todo zaragoza esa es mi ciudad la ciudad a la rica en zaragoza es una ciudad que está en el norte de españa de madrid y barcelona lo que es muy bonita cuánto tiempo llevas aprendiendo español que hay más o menos 12 años dos años te gusta porque empezaste a aprender español porque escucho español todo el tiempo aquí muchos mexicanos viene y expresó que un pasatiempo para mí es una buena idea es un buen pasatiempo vamos a utilizar este link vale este documento te lo paso por berlin ok no sé si se ve la clase en berlín ya tenemos a demás tenemos a en sí 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 hola qué tal bien 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 me alegra en de dónde eres yo soy estados unidos también como que he estado de qué estado de qué estado prefiero no prefiero no decir la ciudad y el estado soy ok 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 no te preocupes gracias gracias no basta nada habéis visto los dos el documento can you both see the document it's this one no 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 can you see the link that I'm passing through on the verbal chat I don't think so no why I don't know why ok lo pego I'm going to paste it on the google chat ok la primera cosa que quiero que me digáis the first thing I want you to tell me is ¿qué habéis comido hoy? Gery, ¿tú qué has comido hoy? what have you eaten today? pan cereales muy bien cereales fruta fruta tea 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 ¿ya está? that's all ¿ya está? sí sí ok perfecto Gery ¿tú qué has comido hoy? ¿tú qué has comido hoy? Gery no puedo oírte I can't hear you maybe your micro is muted a lo mejor tu micro está silenciado I don't know I think it's something about your own it's not a Google thing because before I could hear you so okay intenta hablar try to talk try to talk no M, ¿puedes oírle? can you hear Gery? no no ok I don't know I don't know the problem I know that it doesn't come from the Google Hangout or anything because you're not muted when you're muted there's like a little micro with like a line and you don't have it so maybe if you try to refresh the link or I don't know some people have it's normal to have some problems when you join a Hangout don't worry Gary we will wait for you ok while we wait for for Gary we're going to read the document ok the first image M can you read like the words si ok gracias gracias y aceite pasteles aceite aceite pasteles leche pescado queso pollo yogur carne huevos fruta verduras pan pasta arroz cereales legumbres perfecto hay alguna palabra que no entiendas there's any words that you don't understand no no yo perfecto yo entiendo perfecto yo entiendo yo entiendo entiendo todo I understand everything entiendo todo si ok genial genial todo perfecto ahora te pregunto yo M que tiene una dieta sana sana ¿entiendes el significado de la palabra sana? sana sana healthy exacto que tiene una dieta una dieta sana dieta exacto que tipo de alimentos tiene una dieta sana what kind of alimentos does a diet have let's see legumbres cereales rose fruta verduras pescado no entiendo gracias 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 es como fat gracias fat oh oh um yo entiendo entiendo algo graso es como fatty fatty you say sí 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 entendio entendio perfecto hola Sergio hola Marina hola todos todos ¿cómo estás? estoy bien estoy muy bien gracias ¿y tú? estoy muy bien que bueno me alegro de que estés bien Sergio sí sí está acontecendo algo muy diferente muy converbling no sé qué pasa sí ¿por qué? porque estaba tentando entrar pero sí mi computadora apenas actualizando el verbo luego luego he tenido que volver a empezar ha sido un poco raro ¿hace mucho frío? ¿ahí? no ¿hacendo ¿hacendo mucho frío? sí hace mucho mucho frío mucho frío en Brasil no no en río hace mucho calor mucho 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 calor mucho y Sergio como estamos hablando mucho como hablamos sobre alimentos ¿tú qué has comido hoy? oye tengo comido en ¿cómo puedo decir lunch? ¿cómo se dice en lunch? ¿almozo? ¿almozo? lunch es comida ok tenemos casi casi breakfast sería desayuno ¿vale? desayuno sí then between the breakfast and lunch we can eat something that's called almuerzo almuerzo sí after the almuerzo we have comida after the comida and before the cena before dinner and after lunch we have something that we call merienda 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 you don't eat a lot you eat like a sandwich or something like that or some cookies sí tengo comido frutas frutas sí frutas sí 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 all day todo toda la hora a todas horas as every time a todas horas a todas horas ok luego la cena así que ¿qué has comido hoy Sergio? hoy tengo comido feijón ¿es feijón? ¿cómo? feijón suena muy beans rice and meat no lo sé beans sí judías judías arroz rice arroz sí beans meat carne carne sí tengo comido esto he comido he comido esto ok he comido esto estaba rico rico puede ser alguien que tiene mucho dinero pero cuando hablas de comer cuando algo está rico es que está bueno sí entiendo ¿estaba rico? sí ¿estaba rico? sí ok perfecto Ale ¿puedes hablar? sí por por muy poco ok ¿qué has comido hoy Ale? es que no me acuerdo ah no 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 pollo no 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 pollo y ¿qué era? y un un plato de de pasta naturalmente sin tomate porque soy eléxico a un a un ácido y no puedo comer tomate y pimientos y limón naranjas cerezas fresas melón jo cuántas cosas ¿no? sí pasta muy italiano vale pasta con ¿cómo se llama? que es como mantequilla pasta con mantequilla pasta pasta con mantequilla mantequilla para mantequilla bueno ahora que entra ruslan o ruslan no sé cómo se pronuncia eso le preguntamos m nos ha dicho que una dieta sana tiene que tener este es el documento ¿vale? este es el documento una dieta sana tiene que tener pasta arroz cereales legumbres fruta verdura ¿estáis de acuerdo con eso? este es el documento comida sí marina sí creo que que la bate papo en verbling en en ¿la qué? google bate papo en chat sí no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé bueno a veces funciona y a veces no yo mando el mensaje dos veces y así se soluciona Vale, hemos recuperado a Gery, tenemos a Ruslan, Ruslan, ¿se pronuncia así tu nombre? Ruslan, es Ruslan Ruslan, Ruslan o Ruslan Ruslan Ruslan, ¿de dónde eres? De Siria De Siria, ok ¿Qué pasa? Vale, ¿qué has comido hoy, Ruslan? Pollo y verduras Creo que es patatas y no sé, muchas verduras Muchas cosas verdes Vale, ahora miramos estas cosas verdes que eran Gery, ¿puedes hablar ahora? ¿Me escuchas? Sí, 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 perfectamente Por fin Gery, ¿qué has comido hoy? Pasta ¿Pasta? ¿Cómo? Pasta, sí Pizza ¿Pasta, pizza? Una comida muy italiana, ¿no? Come, come, come ¿Qué pasa? Qué bien Bueno chicos, Em nos ha dicho que las cosas más sanas en una dieta son el arroz, los cereales, las verduras, la fruta Bien, siendo este cuadro, la primera imagen del documento, según, por ejemplo, Ale, ¿cuál crees que es la comida más sana del primer cuadro? Espera, la pirámide, ¿la pirámide? A ver Sí, la pirámide No sé, puedo hacer una mezcla, un mix, lo que sea Vale, una mezcla Roslán, ¿tú cuál? Sí Es importante la carne, pero también la fruta y el pan, por ejemplo En esta pirámide, es esta pirámide antica, porque la comida más, la mejor comida aquí es azúcar, con arroz, pasta, cereales ¿Azúcar? Saccharides ¿Azúcar? Sí, con glucosa Sí, sí, glucosa Arroz, cereales y pastas, no es bueno para el hombre, pero en esta pirámide, la mejor comida es arroz, cereales y pasta Sí, yo creo que tampoco es lo mejor, verduras, las verduras son muy buenas Sí, verduras, proteínas con carne y pescado 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 Vale Quiero preguntaros, ¿cuál es vuestro plato favorito? Por ejemplo, Sergio, ¿cuál es tu comida favorita, tu plato favorito? Para mí es mi plato favorito, cualquier uno que tenga, ¿cómo se dice? Seafood Como, ¿cómo se dice? Como, ¿cómo? Camarón ¿Camarón? ¿Pescado? Pescado Marisco 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 Cualquiera que tenga marisco Cualquiera o no Vale A lo caro, eh Em, ¿cuál es tu plato favorito? Ah, mi favorito es, ah, verduras, fruta, ah, pollo, pescado Pollo, pescado, muy sano, eh, es súper sano Gery, ¿cuál es tu plato favorito? Ah, mi favorito es, ah, piste con pares, con zanahorias Vale, con zanahorias Tiráis a lo caro todos, eh Vale, atención, decimos, mi plato favorito es, no está, es, que sea, ¿vale? Si es plural, como verduras, decimos, son, mi plato favorito son las verduras Ok Mi plato, mes platos Mi plato Mi plato favorito son Mi plato son las verduras Parece un poco raro, pero mi plato favorito no sería sujeto Sí Ah El sujeto son las verduras, las verduras son mi plato favorito Es un poco raro, pero es cuestión de sintaxis, ¿vale? Ruslan, ¿cuál es tu plato favorito? Eh, roast beef y pollo ascado Carne, carne en general Carne, carne, mucha carne Nada de verduras ¿Favorito? No Vale, vale Bueno, vamos a ir al A la segunda imagen, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver todos Y vamos a ir viendo los nombres de estas De estos alimentos Por ejemplo, en el cuadro primero Sergio, ¿podéis ver bien el documento antes de nada? ¿Podéis ver bien la imagen? Sí, estoy viendo Vale Sergio, ¿qué conoces del primer cuadro, de este de aquí? ¿Qué nombres conoces? Mmm Wow No pasa nada, si no conocéis muchos Vamos a aprenderlo ¿Pimiento? Mmm Casi, es pimiento ¿Qué es el pimentón? ¿Alguien sabe qué es el pimentón? Ok, there is a difference between pimiento and pimentón Pimiento What is the difference? ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? You don't know it? No Ok Pimiento Ahm Pimiento es la verdura Pimiento No Pimiento es la verdura Ah, pimiento es la especia que pica Ah Como ¿Paprica? ¿Paprica? Más o menos Pimiento ¿Vale? Pimiento es el que es así, la verdura Hay pimientos verdes, pimientos rojos ¿Vale? Comparto Ok, ¿qué más puedes ver aquí, Sergio? Ah ¿Cenora? ¿Cómo? ¿Cenora? ¿Cenora? Eso no existe Ah, zanahoria Ah, zanahoria ¿Zanahoria? Zanahoria Zanahoria Vale, vale ¿Cómo se dice? Zanahoria Zanahoria. Zanahoria. Ok. Vale, muy bien, esta de aquí. Zanahoria, muy bien. Pimiento, verde, pimiento, rojo. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Lo que está a la derecha de la zanahoria. ¿No? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice esto en inglés? El que está a la derecha de la zanahoria. No puedo ver tu pantalla. ¿No? No, nadie. I see you. No puedo ver tu pantalla. ¿Ahora? I can't see your screen. Yeah, but can you see it now? Sí, sí. Ok, ok. Sorry. Ok. ¿Pertino? ¿Pertino? No. No, no. No es pepino. Es uno que se parece al pepino. Pepino would be this. But this one? Calabacín. Calabacín. ¿Cómo se dice calabacín en inglés? Zucchini? Zucchini. Zucchini. Calabacín. Ok. Es difícil, es difícil verlo desde la imagen, lo sé, pero bueno. Vale, comparto. ¿Está calabacín normal? Porque yo sé que el calabacín es más claro de verde. ¿Sí? Un poco raro para mí. A ver. En Siria, muy claro. No mucho verde en este calabacín. ¿No? Esto sería un calabacín. Sí. Qué rico, ¿eh? Calabacín. Ok. Calabacín. ¿Qué es esta cosa morada, de color morado, de la derecha del calabacín? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedes ver la pantalla? Sí. Sí. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La cosa morada. Sí, la cosa morada. Es lo que es. La cosa morada. La cosa morada. ¿Cómo? La cosa morada. ¿Y cómo se dice en español? Berenjena. Exacto, berenjena. Muy bien. Berenjena. 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 Buenísima. ¿Y lo que hay a la derecha de la berenjena? Mushroom. Hongo. ¿Se pueden decir hongos? Setas. Setas, hongos, está bien. There's a difference between setas and hongos, but I'm not very sure. ¿Hongos? Hongos. Hongos would be like, yeah, mushroom. ¿Y setas? Yeah, mushroom too. It's translated the same way, so I don't know. I guess, hongos are like a type of mushrooms. Y si esos son setas y hongos, ¿qué son los champiñones? What are the champiñones? Mushrooms. Mushrooms. También. Hay diferencia, mira. Esta es, por ejemplo, comparto la pantalla, ¿vale? Así lo podemos ver. ¿Podéis ver la pantalla? Sí. Hongos comestibles, vamos a poner. Estos serían hongos, ¿vale? Sin embargo, si ponemos setas, son parecidas, ¿vale? I can't really see the difference between hongos y setas. Hongos es la grande familia como fungis. ¿Sí? Porque hay muchos hongos en naturaleza, en nature, pero setas para comer. ¿Cetas? Hay setas que no se comen. Hay setas que no se pueden comer porque son venenosas. So, Aaron, no sé muy bien cómo explicar la diferencia. Estos serían champiñones, ¿vale? Que son como los pequeñitos. Estos de aquí. Champiñones. Champiñones, con la ñ. Ok. Vamos a ver qué más vemos. ¿Cómo se dice esto? Lo que ponemos en Halloween. Calabaza. Ay, casi calabaza. Calabaza. Muy bien. No, no, está bien, está bien. Calabaza, muy bien. ¿Y esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Frijoles. Frijoles. I wouldn't say frijoles, but I'm from Spain, so maybe that... I would say judías. Como judías verdes, judías... But maybe... But maybe... I don't know. I don't really know how frijoles are apart from cooked, you know? So maybe you can call that frijoles too. Ok. What is... This one. The one. Patatas. Patatas. Patatas, muy bien. Patatas. Por supuesto. Patatas. Patatas. Realmente, tampoco sabría decir en español... I don't think I really know the difference by seeing the pictures of these two things. Maybe you know it. I don't know. This... ¿Qué sería esto? Lechuga. 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 ¿Qué letters? Yes, we can say that. We can say that. Then you have... How do you say chorts in Spanish? Chorts. Chantsan. Chorts. It's really good. You have to know it. Hacelgas. Hacelgas. ¿Cómo se dice espina... Le iba a decir en español. Spinach. Spinach free. Espinacas. Es fácil esa. Then, in my region... I'm going to show you because you have to know this. In my region, there's a foot. It's like chorts. And it is called borraja. Borraja. And it's this. Those are borrajas. They are only known in my region. So, you don't really have to know it. But I wanted you to know it. Borraja. Maybe you come to Zaragoza once. You have to know. How to say borraja. Okay. Let's go with the the other picture. It's the same picture, but the other side of the picture. Ruslan, ¿qué puedes... ¿qué ves aquí, en este cuadro? ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. ¿Dónde? Aceitunas. Perfecto. Aceitunas. Ajo. Tomato. Ajo. Muy bien. Tomate. ¿Cuál es la otra manera? You can say aceitunas, but you can also say it in another way. ¿Qué? Sí. Olivos, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, parecen de otro olivo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. I would say una envidia. And it's very important that envidia, you don't have to confuse these two words, okay? Envidia is like jealousy, but envidia is that, that element, okay? Envidia. I know there they can be a bit confusing, but this is envidia. Okay. Let's go up. Here we have, what is this? That was the two antes. You, you said it before. What is this? The first one on the second line. pepino. 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 muy bien. Y el que está al lado, the one next to it. Pepino está bien. Ay, casi, casi, casi. Pepino. Pepino. You say, you say pico in English, I think? Pepinillo. It's pepinillo in Spanish. Yeah, pico. Pico, pepinillo. Because it looks like a cucumber, but it's more little. Oh, hola, mira. Hola, esta es la clase para los principiantes. Sí. Ahora está aquí con nosotros y Sergio y todos principiantes. Estamos aprendiendo muchísimo. Hay un montón de vocabulario. Sí, porque no sabemos los nombres de frutas y verduras. Yo no, yo no sé todos los nombres. Sí, y luego vas a pedir a un restaurante y no sabes qué es esto. ¿Pico? ¿Cómo digo pico en español? Ok, vamos a seguir con el repaso. Nos queda uno. ¿Qué es esto? Lo que está a la derecha de las aceitunas o de las olivas verdes. ¿Alguien sabe cómo se llama? Hola. No. 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 Son espárragos. Ahora lo he puesto. Espárragos. Los espárragos pueden ser de dos tipos. Espárragos normales o espárragos que son los blancos o espárragos trigueros. Ok, I'm going to show you the difference. I'm going to show you like this. Los blancos son deliciosos. Estos son los espárragos blancos. Esta es la diferencia. Perfecto. Los blancos, ¿podéis verlo bien? Los blancos son si pides un espárrago te dan esto. Sin embargo, si pides un espárrago triguero te dan los verdes que están muy ricos cuando se hacen a la plancha. They're very good when you do it. I don't know si, a la plancha. A la plancha. They're very good. Ok, vamos a ver el siguiente. De momento vais muy bien, ¿eh? Sabéis un montón de cosas. Vamos a ver esto. Ok. Carne, carne, carne. ¿Qué es esto? Carne, por fin carne. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? una hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa, vale, esta es fácil. ¿La de la derecha? Pizza. Pizza. Pizza, fácil. Es lo mismo, así que, ¿qué es lo de la izquierda de la hamburguesa? Tapas, ¿no? ¿Qué es lo de la hamburguesa? Uy, sí, no. No, tapas en general. You would say meatballs. Meatballs. Meatballs in English, ¿no? Meatballs. Oh. ¿Cómo se dice meatball en español? No sé. Meatballs. Es una palabra muy importante. Everybody loves meatballs. So you have to know how to say meatball in Spanish. Albóndigas. 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 OK. What is this? Lo que está debajo de la hamburguesa. Ah. Salchichos. Salchichos. Muy delicioso. Albóndigas. Sí, salchichos sería like sausages. But this, hot dog. How would you say hot dog in Spanish? Calientes. Peros calientes. Perritos. Perritos. Perritos calientes. Un perrito caliente. But we also say hot dog. But we don't say hot dog. No. We say hot dog. Un hot dog. OK. You have to pronounce it like in Spanish. You cannot come to Spain and say Hola, buenos días. Quiero un hot dog. No te van a entender. You have to say Hola, buenos días. Quiero un hot dog. OK. Almost. Hot dog. OK. Almost like that. Perrito caliente. Oso. Salchichas sería sausages. And then you have also like frankfurt sausages. Call it the same way. OK. Salchichas y frankfurt. 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 Um. ¿Qué es lo que está a la a la esquina de abajo a la izquierda? It's like ham with cheese and like bread around. Como un bocadillo, ¿no? No. I don't know. No. ¿Picuesco? No. 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 It's a escalope with cheese filling. We have a word for that. We say sanjacob. Sanjacob. Es algo que viene de Italia es como una especialidad de Italia con queso y amón. ¿Amón? No lo sé. No tengo ni idea, mira. A lo mejor. Omelette sería tortilla. Omelette, tortilla. ¿Cuál es el plato típico español? Tortilla de paella. Aparte de la paella, tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Es el mejor, la mejor comida del mundo. ¿Si no habéis comido tortilla de patatas? Sí, con acepola. ¿Con? ¿Con? Con cíbulas. ¿Con qué? Con cíbulas. ¿Con qué? Cebollas. Cebollas. Con cebollas. Ah, con cebolla. Perdón, no entendía. Gracias, Fernando. Con cebolla. Sí, hay gente que la hace con cebolla y hay gente que la hace sin cebolla. Las dos están riquísimas. ¿Vale? Está rico. No es estar con dinero. Que también. Pero es, es, que está muy bueno. De sabor y demás. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos por ahí. ¿Cómo diríais? Ok. I can't even distinguish in Spanish. Like the parts of the meat. So, I don't really know. I know what is this. How would you say this in English? Rips, I think. I saw something. Pork. Pork. ¿Porto y cerdo? Costilla. Costilla. Costilla es rib. Rib, ¿costilla? Costilla. Then you have chuleta. Chuleta es chop. It's like rib with meat. Pork chop. Exacto. Eso sería costilla. Chuleta, perdón, chuleta. Then you have chuletón. Chuleta, chuletón. Chuletón is like okay, I see it translated as tipón stick. I don't know if you say that way. Tipón stick. Chuletón. When you ask for a chuletón, you get like a very big piece of meat. I don't know. We can look for it. Chuletón. Okay, I'll show my screen. Ah, sí. This is a chuletón. Can you see it? Those big pieces of meat, those are chuletones. Can you see it? No. No. No? I'm showing my screen. Why can't you see it? No, I don't know. Sí, ahora. ¿Ahora sí? Ah, qué susto. Ah. I'm going to eat with potatoes, right? It's delicious. Yes. It's very, very delicious. Yes. Okay, we have potatoes. Ah, yes, look, tell me. el estómago le gusta a estómago, ah, el estómago le gusta la carne, pero nuestro corazón no. No gusta. Ya, es cierto. Es cierto. No, es fuerte. Es muy malo. Es muy malo para la salud y para nuestro corazón. ¿Cómo diríais a stew? You say stew, right? It's like a meat stew. este de aquí, el que está encima del San Jacobo. Ah. Okay. ¿Cómo se dice esto en español? Con una mezcla de queso. I don't see cheese, I see... Yo veo patatas. Oh. Estofado. Sí, puedes decir estofado. Estofado de carne. Puedes decir que es guiso. Exacto, guiso, no guisado, guiso. Guiso estofado. Ahí, ahí. Muy bien. Vamos a pasarnos a... Parecido, ¿no? Sí. El principio del verbo guisar es guisado, pero ahí se dice guiso. Vale, vamos al siguiente sitio. ¿Qué es esto de aquí? It is very typical Spanish, but you also have to know it. They're not meatballs. ¿Qué son? Son. patis, tienen inglés, patis, pero... Son croquetas. 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 Estos son croquetas. Croquetas. ¿Vale? Es muy típico, muy, muy típico en España. Se sirven como tapas o... para acompañar alguna cena. Croquetas. Y... Y todo el mundo dice que las mejores croquetas son las de su abuela. Dime, Donato. ¿Y tenéis algo parecido que pero al interior están llenos de arroz? Al interior llenos de arroz. Es parecido a la croqueta, pero dentro parecido al arroz. Eh, parecido, lleno de arroz. ¿En Italia tenéis eso? En italiano se llama arancino. Arancino. Probablemente es una receta italiana, probablemente. No lo sé. No me suena, eh. No. No me suena. Pero bueno, a lo mejor hay gente que sí que lo cocina. No lo sé. Vamos a salir. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hay al lado de las croquetas? Estas cosas de aquí, ¿cómo se llaman? También son muy típicas como tapa o para cenar. ¿Dónde está en la oficina? ¿Al lado de la... ¿No veis el documento? Oh, sí, sí, sí. ¿Al lado de las croquetas? Sí, al lado de las croquetas. ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Es como taco. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo? ¿Tacos? No, no son tacos. Los tacos son estos. Tacos sería esto, ¿vale? Si se quiere cargar. No tacos de ferretería, sino tacos de comer. Estos son tacos y esos son, en España, se llaman empanadillas. ¿Vale? Son estas de aquí, de atún. Están riquísimas, riquísimas. Son muy pequeñitas. ¿Vale? Y están buenísimas. Luego nos vamos todos al restaurante. ¿Qué restaurante? Yo os invito a mi casa. Os hago la comida. Solo si os habéis aprendido el nombre de todos los alimentos que vaya a cocinar. Si no, nada. Tengo hambre. Es normal, es normal. Tanta croqueta, tanta albóndiga. Vale, vamos a ver qué es lo que está a la derecha de las empanadillas. Es como un bacon. Tocino. Pero en España tenemos una palabra para el bacon. Tocino. No es tocino. ¿Jamón? ¿Jamón? No es jamón. No. Es panceta. Panceta. ¿Vale? Jamón sería esto. Jamón es una de las maravillas del mundo. Jamón serrano se llama. Jamón serrano es lo mejor del mundo. Este es el jamón serrano. ¿Podéis verlo? ¿Podéis verlo? ¿Sí o no? No. ¿Sí? ¿Ahora? ¿No? Sí. ¿Ahora sí? Vale. Este es el jamón serrano. Y luego la panceta. ¿Esto es diferente del jamón ibérico? No. Es lo mismo. Lo mismo. Jamón ibérico, jamón serrano. Es la panceta, que es como el bacon, más o menos. ¿Vale? ¿Esto es italiano? ¿El producto de Italia? ¿El qué? ¿El jamón? ¿La panceta? Panceta. ¿Qué es lo que es de Italia? Que yo sepa, no. En España se come mucho. Se come un montón. ¿Qué es lo que... Este es muy típico. Este lo tenéis que saber. ¿Qué es lo que está al lado de la panceta? ¿Cómo? ¿Salame? Ese es muy italiano. Sí, 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 sí. ¿Saludillo? No, no, no. Chorizo, chorizo. Chorizo. Un chorizo. Atención. Esto es importante. Un chorizo también es un ladrón. Una persona que roba es un ladrón o un chorizo. Donato, me has robado el móvil. Eres un chorizo. ¿Vale? Por eso, hay unos chistes. Bueno, os voy a contar un chiste. Sé que no debería porque son muy malos. Pero bueno, en España hay un tipo de chistes que siempre empieza diciendo ¿Cuál es el colmo? El colmo de lo que sea, ¿vale? El colmo es algo que... Como lo último que faltaba, ¿vale? ¿Cuál es el colmo de un carnicero? Cerro pato de un chorizo. Que su hijo sea un chorizo. Ah, ok, ok. Es muy malo, pero... Os lo regalo. Es el colmo de un carnicero. Que su hijo sea un chorizo. Vale. Nos queda un minuto. Vamos a intentar ver alguna más. Y apuramos ahí. ¿Qué son estas cosas así redondas? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿No son aritos de cebolla? ¿No son onion rings? No. ¿Cuál? Onion rings. Aritos de cebolla. Onion rings. Ok. Pero no, no es eso. Son calamares. Sí, sí. Por rabas. También se les da más rabas, ¿vale? Sin embargo, atención a esto. Echar las rabas... Es vomitar, ¿vale? Se puso muy borracho y echó las rabas, ¿vale? Es vomitar. Vamos a ver el último, el que está debajo de los calamares. ¿Cómo se llama eso? Este que lleva carne y lleva un poco de tomate parece, un poco de... Espeto. ¿En español? ¿En español? ¿En español? Pincho, ¿vale? Se puede decir pincho. 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 O pincho, pincho moruno. Un pincho puede ser un pincho de tortilla, por ejemplo. Significa que es como una tapa de tortilla, como, ¿vale? Pincho. ¿Veis? Estos son pinchos, ¿vale? Se dicen pinchos porque llevan un palillo. Y se toman como tapas, pincho de tortilla, pincho de calamares, pincho de... Sin embargo, cuando es un pincho con carne, se le suele llamar pincho moruno. ¿Y Marina? ¿Vale? Estos son pinchos morunos. Sí. ¿Y brocheta es un sinónimo o sea otra cosa? Sí, brocheta. No brocheta, pero no sé... Brocheta de... No se utiliza mucho. Pincho... Pincho es más común, ok. Sí, brocheta también se usa. Pero cuando dices, por ejemplo, nos vamos de pinchos. Son muy famosos en el País Vasco. En España, en el País Vasco, los pinchos se escriben así, además. Pinchos. En español así. Y son muy famosos, lo más famoso es... Puede ser una tortilla con un palillo y eso ya es un pincho o... No sé, hay pinchos que realmente son impresionantes. Pero cuando se trata de carne, estas brochetas de carne son pinchos morunos. Mira, estos son los pinchos. Es San Sebastián. Si veis a San Sebastián tenéis que cenarlos. ¿Veis? Todo el bar es esto. Todos los bares tienen estas cosas. Ah, son pinchos. Es lo mismo que una tapa, ¿vale? Lo único que en el País Vasco se les llama así. Y una tapa también puede ser un poco de arroz. Por ejemplo, muy pequeñito. Estos pinchos suelen llevar pan o... Tienen un palillo siempre. Esa cosa de madera, pequeñita, así se llama palillo. 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 Palito, no. Palito es como un palo pequeño. Pero si dices un palillo, te refieres al palillo de la comida, ¿vale? Voy a comer la tortilla con un palillo. 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 Nos han quedado un montón de cosas que ver. Cosas dulces. No hemos llegado a las cosas dulces. Aunque a mí me gustan los postres. Mañana tengo clase en Berkley. Así que, si queréis, aún no las tengo programadas. Pero si queréis, podemos hacer una parte 2 de comida. If you want, we can do, like, a hora. No te preocupes, sale. Es a las 5 de la tarde. Tengo hora de 5 a 7, tengo clase. Entonces, una de esas horas haré parte 2 de vocabulario de comida, ¿vale? La siguiente, a lo mejor, la podemos hacer de conversación para hablar sobre esto. Yo creo que es interesante. Se aprende muchísimo con las comidas. ¿Ok? ¿Os parece bien? ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, chicos, nos vemos mañana, entonces. De nada. Nos vemos mañana. Vale. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Compórtate. Como siempre.